3 La Cheyenne La Cheyenne Ahí esta sending it Para pintarlo Bueno Ahí le esta poniendo la Oyo filter Y el Oyo Mira Alejandro tiene Weed Plants Que dice que ya va a comenzar un business Asi que Ya estan todos los productos Porque va a tener plantitas Ya estan los productos Mira esta creciendo mas Dale vas a vender plantas wey De pura mota Mira los fenders de antes Están todos rustic So he got another one Este Este bato se lleva a ir a la carcel Ya lo van a meter a la perrera Vale verga Mira aqui estamos en los Alec customs En el taller Getting some shit done You know what I'm saying Getting some shit done Y Alejandro Shop Estamos poniendo unos cuadritos chingones Mira 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 Hace se trabaja A ver la bebé Los Jordans A ver la bebé No hagan Today A ver la bebé A ver la bebé Aquí haciendo el proceso, puro trabajo duro, mira we don't pay no want to do the job, aquí lo hacemos nosotros puro hardworking, you know what I'm saying, no pagando para que nos hagan el trabajo, ya no vamos a dar eso, es un pinche pinche, verdad, mis manos se ven así, para que las de ellas se mide, la hoja, la quiere poner roja o que color, roja, 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 roja. Vamos a la razón, mira, pimp the color of that camera, ¿qué es como? Goku, super saiyajin, fase 2, fase 3, ya vamos a subir a la Black Widow, ahí vamos, ya que agarro el ponen completamente a la Black Widow, ah no, aquí está, ah no, aquí está, copyright. Ok, 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 bueno chicos, voy a hacer un pinche pinche pinche, con el timer, no te ves. No mames te salió caldo, puro, no mames te salió caldo. Bueno chicos, voy a hacerle un pinche pinche pinche, si, todo, todo profesional, vale verga. ¿Le baja la música? Copyright. Huele mucha mierda, güey. Se me hace que ahora salió. Bueno chicos, la primera corte ya terminé, la primera corte ya terminé, la primera corte ya terminé. Voy a esperar para que se seque un poco. Bueno chicos, se seca de volada, así que vale verga. ¡Gracias! Mi excepción. Fuera, cubra, cubra, cubra y스크� Power operators. Cultural check. Impresión. Se me idea, que sin un él se usó montando enasmineos, más luz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien el primer puesto! ¿También para que lo hago tan perfecto si va a estar abajo de la pluma? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cortale! No puedes decir que era la costreña mas No puedes decir marcas Voy a poner un pinche crew coat Ya para que quede todo shiny Todo Ya saben A ver primer test Después de limpieza Aquí en los Silva Customs Última pasada Que ando perron Ya no me la pone un crew coat Y ya Muchas gracias compa Lindo verga Agarre un switch para mi troca Con el hermano A ver si funciona porque esta es una pinche ¿Está joven? Si ¡Modelota! Bueno pues ya agarre el switch Bueno ya agarramos los panos Pero valió verga No es un mismo color Aquí es Silva X Casi A pagar Cagado del miedo Me dio una camiseta Me dio una camiseta Me dio el busillo Y volvete a ¡Uh! ¡Vamos! 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 Voy a ver Ya No 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 Voy a ponerlo en este color Just a show you that it does work Alright, that's what I was going for to the yonke Now it works So I'll catch you later Just because I just arrived Just because I just arrived Just because I just arrived I heard you was here, I heard your truck Hello, talk and smile Hey, what the way? Nothing but that good shit You gonna run tonight or what? Let me see them hoes, bro They look clean as fuck, dawg I just saw the hoes and I stopped A lot of yonke A lot of yonke A lot of yonke A lot of yonke You see this? What the way? They're like a guy They're Chinese What the way? They're rentable They're not going to go with the cinta They're grabbing the pulgable, right? They're there They're border They're paying your attention They put a cash But we did and then we put the cats down On the heat We took him We had no idea We went away In a minute I was gonna put it again What? You know what? They're just saying you're fake They're just hating, bro They're just hating him, bro Just because I got him off the light bulb, bro Just hating him, bro They're just hating Tiene la Madre Dile el Gatro Yo quiero Dile el Gatro Yo quiero 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 Alright you okay Quiero Verga ¿Quieres tomarle? ¿Quieres ¿Qué guey? No vale wint this is a little badass You still want it? Bro, yo nigga, se le a a trobo Le metí en la radio Eww Alyx that shit like, cancer Straight cancer Es lo mismo con cigarro Here's cancer, bro Y'all already know Hey, what's up, man? A'ight, we out, bro We got to go We got to go fuck some bitches Y'all know But y'all stay safe Y'all keep it positive A'ight ¡No, también, también. Ya se va. ¿Ya? No, 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 no. ¡I'm a bitch! ¡Trancáncer! ¡Cancer, boys! ¡I'm good right now! ¡You ain't the only one! ¿What's up? ¡Ay, se va a morir, se va a morir! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Chau.